Un ídolo es la imagen de una deidad representada por un objeto que es adorado y al que se le rinde culto. Pero, ¿qué sucede cuando el ídolo es un ser humano? ¿Cómo se las arregla para mantenerse en esa posición, siendo adorado por otras personas y sin creerse Dios? La Argentina tiene tres balones de oro, o sea, tres personas ganaron el balón de oro. Di Stefano, Messi y Enrique Marcíbori. Y cuando debuta, en la primera del teatro, ese día jugó el sábado de la tarde en la cuarta del teatro. Hizo dos goles. El domingo, en la reserva, metió tres goles. Y el Gordo Severi y el Gordo Alfredo lo ponen en la primera. Y hacen tres goles en la primera. El tipo te pisaba el área y miraba para abajo de los palos y te la clavaba. Se propuso llegar y llegó. Enrique Omar Sibori brilló como jugador de fútbol entre los 50 y los 60. En su paso por River Plate, de Argentina, la Juventus y el Nápoli, de Italia, hipnotizó a millones de fans con su juego exquisito. Chiquín para los amigos de su San Nicolás Natal. El cabezón, el cara sucia, el testone, el caballero y de las faches porca. Sibori se las arregló para compatibilizar todo. Y recorrer Italia con Sibori también fue una experiencia extraordinaria porque no podía caminar ese hombre por la calle o se paraba en un bar o algo, era permanentemente asediado. Pero debo decir que ese asedio en Italia siempre fue con respeto. Pero allá en Italia, Chiquín, yo iba con un restaurante a comer con él, me quería pagar, me quería levantar a pagar. Y el cabezón decía, pero él no me paga. Él no me cobraba. Pero cuando se terminó su ciclo, volvió a la Argentina, volvió a su lugar de origen, de nacimiento. En la mesa de café, Enrique Omar era uno más. Me tocó jugar en contra cuando él estaba en River. Y desgraciadamente ese día, digo, realmente para mí, vino a jugar sobre el lado derecho, ¿no? Él jugaba siempre el lado izquierdo, porque la bruna estaba lesionado, suspendido, no sé, ¿no? Y ahí reaparecía la bruna y pasó Sibori a la derecha. Tenían un equipazo. Y bueno, me tocó marcarlo. Yo creo que no me fue tan mal. Bueno, me pudo haber sido peor todavía. Perdimos 4-0. Perdimos 4-0. Nos dieron un toque de novela. Sibori reconoció y sostuvo sus deseos y su estilo. Tal vez con la misma determinación y precisión con la que guiaba a la pelota hacia el arco contrario. ¡Sin Al El Gracias por ver el video.